Toda la gente en Cartagena lo comenta, este príncipe si suena duro y si tiene petardos. Vamos príncipe, vamos príncipe, suéltale otro. Ok, la verdad es que ya estoy despelucado grabando este perreo del príncipe, este perreo sabroso. Aquí con mi compadre Ñapa, el Cholito Piano, Johnny Santander y Barra. En los estudios del gran Tony, Tony Récord, Tony Music, dice. Para él tenga el encuentro, para él tenga el encuentro, para él tenga el encuentro. Uy, 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 príncipe. ¡Qué música! Guapo, guito, guapo. Yo no quise engañarte, no vayas a pensar que yo he jugado con tu amor. ¡Uy, príncipe, príncipe, que música! ¡Gracias! 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 No llorando que se te vayan a rozbar las lágrimas ¡Aquí está! ¡El amo del señor de Cartagena! ¡El príncipe! ¡Oye lo bien! ¡El único enero del razón! Ya me zorraba, me tiraba, me llamaba, ya toma today, me zorraba Saludando a Joaquín y a Luis Correa La gente de Popelín y toda su tropilla Quiero que no quiero repetir Una niña conmigo se amañó Una niña con papelito me dio Me dejó todo lo de esta noche Quiero salir conmigo Hoy el Dairo Cabeza y el Richard Los originales en la Charlie Juan P. Jairo Saludame José Luis El original de la Charlie Quinto López Quinto López Y el Chino Perreo Chale 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 El Príncipe, la nueva imagen del sonido arrollador El Príncipe, la nueva imagen del sonido arrollador